Bienvenidos mis hermanos y continuamos nuestro estudio sobre las doctrinas de la Biblia y estamos hablando específicamente sobre la doctrina del hombre, la doctrina del hombre y vamos a llegar al número 8, la jeftura de Adán, la jeftura de Adán, este va a ser sobre la doctrina del hombre, vamos al número 8, la jeftura de Adán o el cargo. Hablando de la autoridad, la autoridad de Adán. Este en particular es uno de los debates más grandes que existe con el que se trata de todas las doctrinas de la Biblia y la verdad es que no solamente en Romanos capítulo 5 versículo 12 pero hasta el 21. Vamos a invertir mucho tiempo en Romanos capítulo 5, en particular cuando llegamos a la siguiente doctrina mayor va a ser número 6, la doctrina del pecado. Hay 10 doctrinas, la primera es mis hermanos la Biblia, luego Dios, luego Jesucristo, luego número 4 el Espíritu Santo, número 5 es el hombre donde estamos ahorita, número 6 va a ser la doctrina del pecado, número 7 la doctrina de salvación, número 8 la doctrina de los ángeles, número 9 la doctrina de la iglesia y por fin número 10 los últimos tiempos o la escatología. Debajo de cada una de estas doctrinas hay un sinfín de subdoctrinas, en particular como unas 180 subdoctrinas en total, en cual cada pastor, cada creyente debe de tener una familiaridad donde se puede compartir mis hermanos con cualquier persona en cualquier momento y poder contestar, responder a las preguntas de las personas. La doctrina es muy práctica porque es la voz de Dios hablando así a nuestra persona, a nuestro estado. Cuando llegamos a esta doctrina, número 8 debajo de la doctrina del hombre, este es el que ha causado un montón de preguntas y confusión simplemente porque hay un sinfín de teorías teológicas, teorías teológicas que se han infiltrado dentro de los debates y los argumentos. Cuando llegamos a la doctrina del pecado, es ahí donde vamos a invertir mucho tiempo en Romanos capítulo 5 del versículo 12 al 21. Pero hasta el momento vamos a tratar este tema de la jeftura o el cargo o la, o mis hermanos, o la cabecera, o la cabecera de la raza humana. Hay varias teorías, mis hermanos, que en cuanto se trata sobre este tema y lo vamos a entrar un poco más en detallado, un poquito más adelante. Pero por el momento vamos a tratar en Romanos capítulo 5, en versículo 12 y yo creo que es mejor de leerlo en su contexto para tener una idea por donde vamos a caminar. En Romanos capítulo 5, comenzando con versículo 12, dice Por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Son otras bien, él dice que es figura. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice, de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Sobre lo que aquí se está presentando es una comparación, un contraste, un balance del cuadro. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. La justificación de la vida. Tú puedes ver el contraste aquí, que por uno entró la muerte, Adán, por el pecado, por uno entró la justicia y el perdón del pecado, Jesucristo. El primer Adán y el segundo Adán. Todo rodea, mis hermanos, todo da vuelta sobre, la jornada es sobre una sola persona en cual se encarga de sumergir a toda la raza humana en el pecado y la condenación y por uno solo sale de esa condenación. Dice aquí en versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Está claro ahora? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Señor Jesucristo. El enfoque aquí, mis hermanos, es que Adán en nuestra italia, recuerda que vamos a hablar de tres cosas, la explicación, la ilustración y la aplicación. Ahora no todo el tiempo tenemos esa habilidad de dar esos tres puntos, pero cuando sí es posible lo vamos a hacer. Al momento vamos a entrar en la explicación de la jeftura de Adán o el cargo, la autoridad de Adán o la cabecera de Adán que él se encarga de la raza humana. Adán en la cabeza del cargo general de la raza humana también tenía el cargo como cabeza seminal. Y eso es lo que vamos a entrar más en detalle cuando llegamos a la doctrina del pecado. La palabra seminal o que viene de la palabra simiente implica que cada uno existía en forma de simiente dentro de Adán. Nosotros estábamos en la simiente, mis hermanos, de Adán y por esa razón vamos por herencia recibir la naturaleza pecaminosa, la ADN, la vamos a recibir a través de la simiente de Adán. Y que, y también nos habla que él era la cabeza de la raza humana. Todos nosotros estábamos, por decirlo así, en el cuerpo de Adán cuando él pecó, así como Levi estaba en el cuerpo de Abraham cuando él conoció a Melquisedec. O sea, ese es el sentido que se está dando en esto. En Hebreos, en capítulo 7, en versículo 10, note lo que dice, en Hebreos capítulo 7, vamos a llegar ahí, en Hebreos capítulo 7. Y note lo que dice aquí, dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec se salió al encuentro. Estamos hablando de Levi cuando estaba en el cuerpo de Abraham. Ese es el sentido que se está transmitiendo aquí de esta doctrina. Porque mucha gente se la pregunta, ¿por qué soy culpable por los pecados de Adán? Bueno, justamente en esa pregunta se tiene que hacer otra pregunta. ¿Estás de acuerdo que Dios te debe perdonar a través de lo que hizo el precio que pagó Jesucristo? Y la persona dice, bueno, seguro que sí, por supuesto, si él pagó el precio. Bueno, ¿cómo es que tú aceptas que por uno es perdonado, pero por el otro es condenado, no lo puede aceptar? Y ese es el argumento del ser humano. Pero la humanidad para el momento está representada, está representada, ves, en la persona de Adán. En este sentido, cada miembro de la raza humana jugó una parte en la caída del hombre. Cuando Adán pecó, nosotros estábamos actuando, pecando en él. Mis hermanos, Adán también era la cabeza de la raza. En este sentido, el voto de Adán por el pecado es similar al voto de un representativo en la legislatura, el Congreso, el Senado, el Parlamento, depende en qué país uno está, se encuentra, mis hermanos, el cual por su voto obliga a sus constituyentes, mis hermanos, a cierta deuda. Mientras que la desobediencia de Adán resultó en que la raza humana fuera empujada dentro del pecado. La obediencia de Cristo, mis hermanos, el segundo Adán, porque él es conocido como el segundo Adán, les da a los cristianos el poder de vencer el pecado en sus vidas. Ese es el asunto aquí. Quiero que solamente lo estamos tratando como una introducción, porque vamos a invertir mucho tiempo más adelante cuando entramos en el estudio sobre la doctrina de los pecados y es aquí donde vamos a invertir mucho, mucho tiempo en Romanos capítulo 5, en versículo 12 hasta el 21. Ahora tocamos, mis hermanos, el número 9 que va a ser el matrimonio. Número 9 va a ser el matrimonio. Vamos a llegar, abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. Y creo que donde el tema es chocante es que vivimos en una época postmoderna donde si es que somos honestos la mayor parte del mundo no respeta el matrimonio. Hoy, como es entonces, existía esa filosofía del sexo libre, de que todo el mundo es libre a hacer lo que le da la gana. El problema con esa idea y ese concepto es que en su libertad no quieren aceptar la responsabilidad tampoco. Pero en el matrimonio, donde vamos en Génesis, en capítulo 2, note bien conmigo al fin de ese capítulo, pues vamos a ponerlo aquí en versículo 18. Vamos a comenzar de versículo 18 en Génesis capítulo 2 de la... para ponerlo en su contexto. ¿Cómo es que logramos? Ahora, una de las cosas que tenemos que reconocer que hay tres instituciones que en cuanto el Señor Jehová Dios ha establecido en la tierra. Hay tres instituciones. Y la primera, mis hermanos, la que tenemos que reconocer, mis hermanos, es el matrimonio en cual incluye la familia. La segunda va a ser el gobierno. El tercero va a ser la iglesia. En ese orden. Hay tres instituciones. En cuanto Dios ha establecido aquí en la tierra que se trata con el ser humano. En Génesis capítulo 2, comenzando con versículo 18. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Dice, Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, más para Adán no sea ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y dijo entonces a Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada barrona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí es donde el Señor establece el concepto aquí del matrimonio, de la relación entre un hombre y una mujer. En nuestra explicación, el plan, el plan de Dios para el matrimonio es de un hombre para una mujer por toda la vida. Ese es el plan de Dios, lo que Él estableció. La norma de Dios, mis hermanos, para la felicidad marital es evidente cuando un hombre ama y guía a su familia. Con hijos que obedecen, mis hermanos, y reverencia a sus padres porque la palabra está bien clara en la relación de la familia y especialmente en Efesios en capítulo 6 del versículo 1 al 4. Juntamente que con una esposa que respeta y apoya la guianza de su esposo. Note estos dos conceptos. Primero, el matrimonio, el plan del matrimonio, mis hermanos, y uno de los principios de prioridad dentro del matrimonio es la procreación de mantener, mis hermanos, ¿ves? las generaciones que siguen este matrimonio. Él dice en Efesios en capítulo 6, por ejemplo, cuando se trata de los hijos de la familia, en Efesios capítulo 6, nota lo que dice la palabra de Dios. capítulo 6 del versículo 1 al 4, y luego vamos a tratar con Efesios también. capítulo 5 del versículo 21 hasta el 33. capítulo 5 del versículo 21 hasta el 33. Primero es la familia, ¿no? La familia y el comportamiento de esta familia y especialmente en el contexto de criar a los hijos, donde se dice en Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedecer en el Señor, note que todo está en nuestra posición, en el Señor, se está dirigiendo a los creyentes y dice a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, note bien, para que te vaya bien y seas de largo vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Sonote lo que tenemos aquí, mis hermanos, aquí se está tratando de varias cosas, aquí encontramos una referencia, en particular a Éxodo, en los mandamientos, en capítulo 20, versículo 12, también de Deuteromio, mis hermanos, en capítulo 5, en versículo 16, debajo de los mandamientos, en particular, cuando se relata con los hijos y luego también aquí tenemos, mis hermanos, la palabra del Señor, en cuanto los padres no deben de provocar a los hijos, pero los hijos deben de reverenciar a los padres y someterse en obediencia a los padres en cuanto ellos caminan, mis hermanos, en el camino del Señor. Y luego el Señor habla más adelante, apoyando lo que dice en Génesis, en capítulo 2, en versículo 24, lo que dice la palabra en Efesios, capítulo 5. Noten bien lo que él dice en capítulo 5, en versículo 21, hasta el fin del capítulo. Dice, someteos unos a otros, en el temor de Dios, y las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Noten bien todo esa referencia al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Son otros, noten mis hermanos, la semejanza, ¿ves? ¿A qué? A la relación del Señor, ¿ves? A la relación de nuestra relación con el Señor. Y dice en versículo 25, maridos, amarra vuestras mujeres, ¿cómo? ¿Cómo? Así como Cristo amó la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, en el lavamiento de agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa, y sin mancha, note bien, así también los maridos, note otra vez, note la comparación, es a la iglesia con el Señor, es el marido con la esposa, y dice en versículo 26, así también los maridos, deben de amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo, se ama, ¿por qué? Porque nadie aborreció, jamás a su propia carne, sino que la sustenta, y la cuida, como también Cristo a la iglesia, ¿por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, pues esto dejará el hombre, a su padre, y a su madre, y se unirá, a su mujer, y a los dos serán, una sola carne, grande es este misterio, más yo digo, esto respecto a Cristo de la iglesia, te recuerda que en versículo 31, es una referencia, directamente mis hermanos, a Génesis capítulo 2, versículo 24, y le dice, por lo demás, cada uno de vosotros, ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete, a su marido, debe, lo que debe de existir, es mis hermanos, una actitud mutua, una actitud mutua, de apoyo, debe caracterizar, al esposo, y a la esposa, si es que ellos, van a tener éxito, en construir, un hogar, mis hermanos, armonioso, si es, aquí hay mis hermanos, un apoyo, una actitud mutua, de apoyo, uno con el otro, en la cultura, en muchas culturas, eso no existe, lo que existe, es el varón, ves, dominando, absolutamente todo, en la vida, de su esposa, y de su familia, y hay, un falta de equilibrio, ahí, porque la palabra, bien clara, que los dos, fueron hechos, a la imagen, de Dios, como es que debemos, de ilustrar, este asunto, bueno, el matrimonio, es tan importante, en la mente, de Dios, que esto fue, una de las tres, primeras, divinas, instituciones, que fue modelada, mis hermanos, para ilustrar, el amor de Cristo, por la iglesia, esta es la primera, el matrimonio, estas son instituciones, divinas, el matrimonio, el gobierno, y la iglesia, estas tres, la primera, es el matrimonio, cuando se deshace, el matrimonio, las otras dos, no tienen una fundación, un fundamento, con que pueden operar, en el sentido, de equilibrio, por fin, como es que debemos, de aplicar, esta verdad, bueno, por lo tanto, los cristianos, deben de hacer, sus partes, a contribuir, al éxito, de la familia, note bien, varón de Dios, usted se debe de dar, y se debe de sacrificar, porque es lo que Dios, te ha llamado a hacer, por su esposa, y por su, familia, vamos ahora, número 10, es el divorcio, y lo vamos a tratar, en Mateo, capítulo 19, en versículo 13, vamos a comenzar, en versículo 1, el divorcio, el divorcio, siempre, mis hermanos, crea, problemas, que, típicamente, se lleva, a la siguiente generación, es muy raro, el caso, donde los hijos, pueden sobrevivir, con éxito, de un, de un, este divorcio, porque los deja, con cicatrices, profundas, emocionalmente, sentidamente, y psicológicamente, y espiritualmente, este es el último, en la doctrina, de los hombres, que va a ser, sobre el divorcio, dice, en Mateo, 19, versículo 1, aconteció, que cuando Jesús, terminó, estas palabras, se alejó, de Galilea, y fue, a las regiones, de Judea, al otro lado, del Jordán, y le siguieron, grandes multitudes, y los sanó allí, entonces, vinieron a él, los fariseos, como siempre, y tentándole, y diciéndole, eso no te bien, lo están tentando, ese es el propósito, porque se acercaron, y les dicen, es lícito, el hombre, repudiar a su mujer, por cualquier cosa, ahora, ellos hacen esa pregunta, ahora, tú debes reconocer, por qué, porque, en el judaísmo, el hombre, podía divorciarse, de su esposa, por cualquier tontería, porque el hombre, dominaba la cultura, pudiera, pudiera llegar, al extremo, de una estupidez, despertarse en la mañana, y decir, me cae gorda, no me cae bien hoy, y divorciarse, esa era la estupidez, de legalismo, porque ellos tenían, una salida, por decirlo así, en todo, ellos inventaron, un sinfín, de reglas, y salidas, para entregarle, una carta de divorcio, a la mujer, en cualquier momento, que le gustaba, cuando ellos, le hacen la pregunta, a Jesús, Jesús ya conocía, el corazón de ellos, porque, él había, condenado esto, y más bien, la palabra, lo condena, el problema, es que se había, convertido, algo de conveniencia, ellos le hacen la pregunta, es lícito, es, permitible, es permisible, lo que le están haciendo, la pregunta, mira, versículo, cuatro, Jesús, él respondió, y le dijo, no habéis leído, que, que el que lo hizo, al principio, varón y hembra, los hizo, y dijo, por esto, el hombre dejará, al padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, una sola carne, así que son, así que no son, ya más dos, sino una sola carne, por cuanto, lo que Dios, unto, no lo separe el hombre, él está hablando, pero en términos, mis hermanos, indiscutible, y le dice, en versículo, seis, así que no son, ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios, unto, no lo separe el hombre, y le dijeron, por qué pues, mandó Moisés, dar carta de divorcio, y repudiarla, y él le dijo, por la dureza, de vuestro corazón, Moisés, os permitió, repudiar a vuestras mujeres, más al principio, no fue así, Jesús lo aclara, ellos solamente, escucharon la primera parte, no escucharon la segunda parte, y os digo, que cualquiera, que repudia, a su mujer, salvo por causa, de fornicación, y se casa, con otra adultera, y, el que se casa, con la repudiada, adultera, le dijeron, a sus discípulos, si es así, la convicción, la condición del hombre, con su mujer, no conviene casarse, son, mira, mira, mira la salida de ellos, si así va a ser el caso, para que me voy a casar, vale más, solamente unirme con una mujer, bueno, el problema, es que está violando, los desmandamientos, no, no fónicas, no adulterar, etc, 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 ellos, ellos, ellos se encierran, mis hermanos, en su propio argumento, y le dice, entonces, él le dijo, no todos son capaces, de recibir, esto, sino que aquellos, a quienes es dado, pues, hay, enucos, que nacieron así, del vientre de su madre, y hay enucos, que son hechos, enucos, por los hombres, y hay enucos, que así mismo, se hicieron enucos, por causa del reino de los cielos, el que sea capaz, de recibir esto, que lo reciba, entonces, le fueron presentados, unos niños, para que pusiese las manos, sobre ellos, y orase, y los discípulos, le arrepentieron, pero Jesús, dijo, dejar a los niños, venir a mí, y no le impidáis, porque de los tales, es el reino de los cielos, y habiendo, puesto, puesto sobre ellos, las manos, se fue, de allí, ahí está el cuadro completo, vamos, tratar de ser, lo más claro posible, porque, el tema, del divorcio, nunca fue parte, del plan perfecto, de Dios, para la experiencia humana, nunca fue parte, pero cada generación, si, si es que somos honestos, mis hermanos, se ha enredado, en algún grado, en esta práctica, y hoy día, es común y corriente, muy común y corriente, que ya que el hombre, ha endurecido, como me digo yo, endurecido su corazón, porque eso fue lo que dijo Jesucristo, Jesucristo, la razón, porque tú lo que sé, porque tu corazón está duro, eres necio, terco, ha decidido, hacer lo que tú vas a hacer, y no importa lo que alguien te va a decir, tú has decidido, y le dijo así, ya que el hombre, ha endurecido su corazón, el divorcio, se le fue permitido, bajo la ley, en casos, como de funicación, ahora, él le va a dar, el ejemplo aquí, y le va a dar, solamente la puerta, más estrechita, de la posibilidad, de por qué el hombre, se puede divorciar, la cual incluirá, toda clase de prácticas, erróneas sexuales, por ejemplo, como es adulterio, la homosexualidad, la bestialidad, y cosas así, aunque el divorcio, es permitido, no es necesariamente prescrito, yo creo que ese es el problema, que gente han tomado, que Moisés lo permitió, pero la gente, toman el permiso, de Moisés, como si fuera, el prescrito, y es ahí, es ahí, donde, Jesús, tuvo que topar, con ellos, y la razón, por qué, porque fue, por la dureza, de sus corazones, en nuestra ilustración, Dios, usó la experiencia, de Oseas, te recuerda, Oseas, un profeta, con una esposa, infiel, para qué, para enseñar, una lección, espiritual, a la gente, de aquel tiempo, y es una tremenda, historia, que mi hermano, aún, wow, es tan incomprensible, para el hombre, que le cuesta, aceptar esa historia, donde, Dios llama, a un profeta, a casarse, mis hermanos, con una mujer, que es infiel, la aplicación nuestra, es que una persona, debe de ser, que, debe ser, muy cuidadosa, a tomar acción, en deshacer, un matrimonio, tenga mucho, mucho cuidado, en hacer eso, comprendiendo, totalmente, la extrema seriedad, de tal, hecho, de tal, hecho, vamos, a dejarlo ahí, para, para comprender bien, porque ahora, yo quiero entrar, a otro, a otro asunto, que es llegar, más al fondo, de la condición, del ser, humano,